¿Cuántas veces yo viví tu amor? ¿Cuántas veces extrañándote las penas que hay en mi corazón? Y un gran dolor y cuando pienso en ti Que fuiste malo conmigo A pesar de todo, aún te sigo amando ¿Dónde estará ese gran error? El error que cometí al enamorarme de ti ¿Dónde estarás, mi amor? Aunque nunca me quisiste, yo te di mi amor ¿Por qué te marchaste de esa forma cruel? ¿Por qué te fuiste sin antes decirme adiós? Nunca fuiste malo conmigo A pesar de todo, aún te sigo amando ¿Dónde estarás, mi amor? El error que cometí al enamorarme de ti ¿Dónde estarás, mi amor? Aunque nunca me quisiste, yo te di mi amor ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? Aunque nunca me quisiste Yo te di mi amor Yo te di mi amor